si tienes un xiaomi con miui o hyperos es probable que tengas un servicio que se llama joyose lo podemos ver en los ajustes luego en las aplicaciones de sistema importante marcar aquí sistema porque aquí encontraremos esta aplicación se ha escrito mucho sobre este servicio sobre si es bueno quitarlo para mejorar la fluidez de los juegos por contra si lo quitas necesitaras jugar con un ventilador porque la parte negativa de todo esto es que el teléfono se va a calentar no necesitas abrir el teléfono para poner el ventilador este por ejemplo se pega con ventosas a la parte trasera hay otros que se agarran con un clip que es un sistema aún mejor que el de ventosas esta aplicación joyose por regla general la vas a encontrar detenida puedes abrir muchas aplicaciones que siempre queda detenida en cambio si abres un juego el servicio joyose se abre automáticamente porque se abre con los juegos porque por regla general los juegos se añaden automáticamente a la lista de aplicaciones de game turbo es tan fácil como ejecutar los juegos quitándolos antes de la lista de game turbo y debería permanecer el servicio joyose detenido no obstante si tu xiaomi es rebelde y activa joyose aunque quites los juegos de game turbo vamos a ver un método para desinstalar joyose y en el caso que te arrepientas mostraré como volver a recuperar la aplicación joyose vamos a usar una aplicación llamada brevent la instalamos desde play store y al abrirla aparecen estas ventanas que tenemos que ir pasando aquí pulsamos en desarrollo que nos lleva a las opciones de desarrollo si no tienes activada esta opción como es mi caso me lleva a esta ventana para que active las opciones de desarrollo en mi caso tengo hyperos y tengo que pulsar varias veces sobre versión del sistema operativo si tienes miui pulsa varias veces sobre versión de miui pulso atrás y ahora sí que entro directamente a las opciones de desarrollo debemos activar aquí varias opciones una es la depuración usb y un poco más abajo aquí instalar vía usb y depuración usb ajustes de seguridad estas dos opciones para poder activarlas necesitas tener insertada una tarjeta sim y también haber iniciado sesión en el teléfono con una cuenta mi si cumples estos dos requisitos puedes marcar estas dos casillas activamos por último la depuración inalambrica que requiere tener el teléfono conectado a una red wifi es importante este detalle sino no funciona salimos y entramos de brevent y ya me aparece la opción wireless debugging port saldrá una ventana como esta vamos a la depuración inalambrica y activamos la pantalla dividida por ejemplo arriba pongo la ventana de la depuración inalambrica y abajo brevent con esta ventanita pulso en emparejar dispositivo con código de sincronización y al momento brevent me detecta el puerto ya solo me queda rellenar aquí el código de vinculación de seis dígitos estos números son aleatorios así que a ti te saldrán otros números cuando pulsemos en el botón emparejar si el código es correcto aparecerá el nombre brevent dentro de los dispositivos emparejados ya tenemos la aplicación totalmente funcional ahora tenemos que ir a los ajustes y hacer una pequeña configuración vamos a marcar estas opciones para que se muestren todos los tipos de aplicación por categorías marcamos auto agresivo show os apps y por último deshabilitar aplicaciones en la barra de búsqueda pongo joyose y fijaos que no me aparece como aplicación de usuario bueno esto era previsible pero tampoco como aplicación de sistema tengo que ir hasta la opción os apps donde aparece este servicio joyose en mi teléfono tengo la opción deshabilitar la aplicación pero no me deja por mucho que le de no la deshabilita así que tengo que desinstalarla como la desinstalo pues muy fácil primero vamos a copiar el nombre del paquete entramos en ejecutar comandos y pongo pm un install espacio dos barras y user espacio cero y pongo el nombre del paquete que acabo de copiar y al pulsar intro la aplicación queda totalmente inutilizada no está totalmente desinstalada aún puede aparecer como aplicación pero sin la posibilidad de ejecutarse si quieres usar game turbo puedes seguir usandolo sin el servicio joyose yo recomiendo que pruebes los juegos con y sin game turbo y con el contador de fotogramas y de temperatura y ver la mejor configuración para tu teléfono para volver a instalar joyose ponemos en el buscador joyose apk mirror en esta web deben salir varias versiones de joyose debemos instalar una versión que sea igual o más reciente que la que tenemos en el teléfono en mi caso era la 2.3.19 por lo que si instalo la última versión que aparece en la web debería funcionar así que descargo esta versión y la instalo si quieres quitar la versión de joyose que hemos instalado desinstala la actualización y quedaria con la versión que tenia antes comenta como te van mejor los juegos con o sin joyose instalado nos vemos en el proximo video